Hola, ¿cómo están? Soy Edgar Núñez, bienvenidos aquí. Muchas gracias a la gente de Fox Sport por haberme invitado a los domingos de NFL. Aquí vamos a preparar botanitas para que a lo largo del día, mientras ustedes ven los partidos, puedan tener algo que comer, bien fácil, bien sencillo, nutritivo y que sorprendan en su casa y que vean que los hombres podemos cocinar muy rico. Hoy vamos a preparar una botanita bien sencilla, un pescado, un atún. Aquí las recetas no se preocupen, las pueden sustituir unas por otras. Si no consiguen atún, vamos a utilizar otro pescado que más les guste. Si no les gusta ese sabor, pues cámbienlo, ¿no? Las recetas se pueden cambiar siempre por las cosas que más les gusten a ustedes. Hay que prepararlo de esta manera, hacerlo así en un cuadrito para que sea más fácil trabajarlo, ¿no? Voy a dejar este de este lado. Con un cuchillo vamos a empezar a cortar nuestros cubitos, así. No se preocupen, puede ser... A mí me gusta más que sea en cubo, no alargado, pero si a ustedes les gusta este corte alargado, pues lo pueden hacer, ¿no? Aquí, para mí, es la manera más fácil, ¿no? Vamos a sacar estos filetitos así, poquito a poquito. Vamos después igual a hacer estos cubos, así. No se preocupen que se rompa el pescado. Vamos a cortarlo así. Este es el tamaño, pues digamos, ideal para su cevichito o su atún, ¿no? Este, a mí me gusta mezclar el pescado, ¿no? Con ácidos, con un chilito, ahorita van a ver cómo. Pero lo trabajoso es conseguir un buen pescado y conseguir como que el sazón correcto. Pero ahorita van a ver qué sencillo es. Ya tengo aquí mis cubitos de atún. Los voy a pasar a un bowl, ¿no? Así, en crudo, así, directito. Aquí tengo otros dos tipos de limones, que son los que a mí me gustan, pero ustedes escojan y decidan el que ustedes quieran, ¿no? El que encuentren, más bien. Vamos a ponerle unas gotitas aquí de limón. Así, que es lo que le da acidez al plato. Es muy importante la acidez en un plato. Y vamos a revolver, ¿no? Aquí tengo tomate verde, del que usamos para las salsas. Tengo aguacate, tengo sal, tengo cilantro. Y es básicamente lo único que vamos a utilizar. Un poquito de pimienta también, tal vez. Y es lo único que vamos a usar. Vamos a ir mezclando nuestro atún. Vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva. A mí me gusta mucho el sabor del pescado con el aceite. Vamos a ir mezclando. Ahí está. Aquí abajo tengo un poquito de chile picado, que lo hacemos como chile toreado. Para la gente de Latinoamérica que no sabe qué es el chile toreado, es un chile pasado por calor. Después lo picamos y le ponemos un poquito de acidez, ¿no? Aquí le voy a poner una puntita, fíjense, porque luego es muy picoso. Una puntita nomás. Vamos a poner ahí. Vamos a seguir revolviendo nuestro atún para que le dé ese picor. Vamos a agregarle nuestro tomate verde. Ahí está. Volvemos a revolver para que quede la mezcla uniforme. Ahora con el aguacate. Ahí está. También tienen la opción, si les gusta el pico de gallo, lo pueden hacer con pico de gallo, no se preocupen. Vamos a mezclarlo así. Ahí está. Vamos a sazonar con un poquito de sal, sal de mar. A mí me gusta mucho la sal de mar. Sal de, la sal que nosotros usamos es de Coyuca de Benítez. Un poquito de pimienta. Ahí está. Y tenemos nuestra tartarita lista, ¿sí? Podemos también alinear con un poquito de salsa de soya. Si les gusta esta tendencia medio asiática, lo pueden hacer. Lo mezclamos. Y ya está lista la tartara. Ahora, vamos a montar estas tres. Así. Ustedes pueden montar para el grupo de familia que sean. Voy a pasar para acá. Ahí están las tostadas. Vamos a poner un poquito de cilantro que tengo aquí, que es el toque final que a mí me encanta el cilantro en el pescado. Y realmente me gusta el cilantro en todo. Lo vamos a poner acá. Vamos a terminar con otro poquito de aceite de oliva. Aquí. Ahí. Y un último toque de... Ya me traje esto. Un poquito de sal. Y con esto terminamos nuestra botanita. ¿No? No se vayan. Quédense aquí con nosotros. Yo hoy en el partido de Denver contra Kansas, yo creo que voy por el señor Manning, ¿no? Que todos aquí dicen que es muy bueno. Espero que Denver gane. Y yo creo que va a ganar. Y quédense con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Si quieren saber de esta receta, escríbanme en el Twitter. Ahí va a aparecer. Pero es arrobaedgarnunes con ZM. Y les voy a pasar la receta. Y todo lo que me quieran preguntar acerca de las botanas, con mucho gusto se las pasamos por el Twitter. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!